¡Suscríbete al canal! 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 cercanos es superior al 70%, pero no hay enemigos cerca, también lanzará los rabanos hacia nosotros. No se va a poner a lanzarnos ahí a lo loco cuando no hay ningún tipo de enemigo, ¿vale? Solo puede haber un máximo de dos lanzadores Yugei al mismo tiempo. Es decir, solo puede haber dos conejitos de estos lanzando las bolitas, ¿vale? Aquí tenemos que el daño, pues bueno, al nivel 10, básicamente son 53,86% de cada uno de los rabanitos que va sacando, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Y la curación está bastante bien, ¿vale? Es un 3,09% de la vida máxima de Yao Yao más 363, contando con que lanza unos cuantos. Las curaciones están bastante guay, ¿vale? Tengo que decirlo. Después lo que sería el tema de lo que dura la habilidad son 10 segundos y el cooldown, ¿vale? Son de 15 segundos y lo que duran los rabanos antes de explotar más o menos son como 2-3 segundos, ¿vale? Porque lo he visto en el gameplay y más o menos como que lo he medio calculado. Así que es una habilidad bastante interesante. Pasando con el ultimate, Hadestello Fugat. Según las advertencias de cierto Adeptus, en situaciones de emergencia se puede llegar a liberar todo el potencial del lanzador Yuegui para que entre en el, cierta medida, invencible estado de iluminación adéptica. E inflija daño dentro contra los enemigos cercanos. Aquí tengo que comentar una cosa. Empieza a invocar conejos por todos los lados y los conejos todos a tirar rábanos a diestro y siniestro. La ultimate, si se hace bien y se calcula bien y las rotaciones son eficientes, diría que es una de las mejores ultimates para esparcir dentro de todo el juego de momento y encima de estar curando. Entonces, ojito, cuidado con la ulti de lluvia, ¿vale? Iluminación adéptica. Los rábanos jadeantes, jadeados o jadeantes, que lanza pasan a infligir daño y curar según los atributos de esta habilidad. Al explotar, restauran vida para todos los personajes cercanos del equipo y pasan a infligir un daño dentro que se considera daño de habilidad definitiva. Invoca cada cierto tiempo el saltimbanqui Yuegui. Básicamente es otro conejo, ¿vale? Alcanza la cantidad máxima posible. Es un total de tres conejos activos a la vez. Esto está roto, ya lo digo yo, ¿vale? Cuando los rábanos jadeados explotan, restauran vida para todos los personajes cercanos del equipo y pasan a infligir daño dentro que se considera daño de habilidad definitiva. Aumenta la velocidad de movimiento y la resistencia dentro de Yao Yao, ¿vale? La ultimate está bastante bien en cuanto a conectarla eficientemente. Tenemos que colocar bien los conejitos, aunque ya os digo yo que, bueno, pues más o menos, ¿vale? Es complicado, pero bueno, es lo que hay. Al nivel 10, 206% de daño que tiene la habilidad está bastante bien, ¿vale? Y después, lo que sería cada uno de los rábanos en la ultimate ya te está pegando 147%. Y tiran un montón, tiran una cantidad ingente de bolitas de rábanos, ¿vale? La curación aquí es más grande que la habilidad elemental. Y lo que sería lo del 50% este, ¿vale? Es el aumento de resistencia de Dendro. La duración más o menos es como lo mismo de la habilidad elemental. Y el tiempo, bueno, el coste son 80. La duración de lo que es la ultimate son 20, ¿vale? Y básicamente esto es la duración de lo que son el resto de los conejitos, ¿vale? Hay un conejo como que dura más, que es el de la habilidad. Y luego los que vamos creando con la ultimate solo duran 5 segundos. Pero como se pueden ir creando más y más y más hasta tener un máximo de 3, la verdad, no nos van a faltar conejos lanzando rábanos, ¿vale? Así que esta ultimate está muy bien. Pasando con las habilidades, rastreo sigiloso. Cuando Yayao está en el equipo, tus personajes no asustarán a los cripto... Bueno, básicamente las moriposillas estas para hacer la resina concentrada y demás. Bueno, la pasiva fuera de combate. Pasiva dentro de combate 1. Propagación estelar. Cuando Yayao está en estado de iluminación adéptica, es decir, con la ultimate puesta, ¿vale? Dejada de estello fugaz. Invocará un Salting Banky y Uey al sprintar o saltar. Esta es la manera de mantener esos 3 conejos siempre activos con la ultimate. Utilizar dashes o saltando. Lo más eficiente seguramente sea saltando porque no te gasta pues tanta estamina, vamos a decirlo así. Así que yo creo que seguramente Yayao se utilice pues sacándola, pegando unos cuantos saltitos con la ultimate, a lo mejor luego cambiando de personaje, etcétera, etcétera, ¿vale? No creo que haya otro tipo de estilo de jugar con ella. Y después la segunda pasiva dentro de combate es Circunspección. Cuando explota un rábano, que va a ser muchas veces, el personaje en uso dentro del área de efecto recupera vida una vez cada 2 segundos, ¿vale? Durante, todavía no se sabe cuántos segundos, en una cantidad equivalente al 20% de la vida máxima de Yayao. Así que es una pasiva que nos aumenta las curaciones. Así que ya estáis viendo un poquito que es un personaje que propaga muy bien el dentro y que encima cura bastante, ¿vale? Es un personaje que yo creo que va a dar mucho que hablar cuando salga, porque tiene una propagación demasiado elevada. No es tan elevada como, por ejemplo, la de Najida, porque ni siquiera tiene ICD en Najida, se lo omitaron y al final pues aplica aquí dentro por todos los lados, ¿vale? Pero, pero, cuidado. Cuidado con la ulti y con los conejitos de los rábanos. Constelaciones. Primera constelación. ¿Cómo se llama? Tutelaje adéptico. Cuando explota un rábano jadeando, el personaje en uso dentro del efecto de la explosión obtiene un 15% de bono daño dentro durante 8 segundos y recupera 15 puntos de aguante. Se puede recuperar aguante de una vez, de esta manera, una vez cada 5 segundos. Esta constelación está goz. Un 15% de bono daño dentro solo por la primera constelación en un 4 estrellas goz, ¿vale? Segunda constelación. Rectitud e inocencia. Si un rábano jadeado explota e infige daño a un enemigo cuando Yao Yao está en el estado de la ultimate, ¿vale? Recupera 3 puntos de energía elemental para hacer más rápido lo que es el spameo de la ultimate. Solo se puede generar energía elemental de esta manera una vez cada 0,8 segundos. Que ya os digo yo que esta constelación viene muy, pero que muy bien porque hay un montón de rábanos por todos los lados. Constelación número 3. Lealtad bondadosa es el más 3 en la habilidad. Constelación número 4. Tierna dulzura. Aumenta la maestría elemental de Yao Yao al lanzar Rabanal de las nubes o la ultimate. Es decir, la habilidad o la ultimate. En función del 0,3% de la vida máxima que tiene durante 8 segundos. Solo se puede restaurar 100... Bueno, solo se puede obtener 120 de maestría elemental de esta manera. Es, bueno, simplemente maestría elemental extra. Otra cosa que viene muy bien para cualquier tipo de personaje de Dendro. Así que, perfecto. Constelación número 5. Básicamente, pues el más 3 en la ultimate. Y para terminar, constelación número 6. Benevolente Caridad. Cuando el mecanismo adéptico lanzador lanzar rábanos jadeados... What the fuck. Hay un 50% de probabilidad de lanzar adicionalmente, ¿vale? Un mega rábano más poderoso. Es decir, que con esta constelación se supone que nuestras animaciones cambian. Porque habrá algún tipo de animación para este super mega rábano gigante. ¿Vale? Que cuando, pues, se haga, veremos a lo mejor una semilla aún más grande. Que lo que se supone que supongo que hará es más daño y te curará más. Supongo, ¿vale? Más grande y produce los siguientes efectos a explotar. Inflige daño de Dendro en área en función del 75% de ataque de Yao Yao. Que tampoco va a ser demasiado elevado, pero es un extra. Y restaura vida a los personajes en uso en función del 7,5% de la vida máxima de Yao Yao. Que esto sí que es una muy buena curación. Cada mecanismo adéptico lanzador solo puede un máximo de 2 mega rábanos. Supongo que esto lo habrán hecho, ¿vale? Para el tema de si vas en un equipo con 4 Yao Yao, con todos constelación 6. No empiezas a lanzar 50 rábanos normales y 25 rábanos gigantes. Porque si no, esto se convierte en una verdadera locura. Y ya sabéis que Ollovers las locuras las quiere un poquito, pues, de tranquileo, ¿vale? Vamos a calmarnos. Así que el personaje pinta Goz. Pinta Goz. He estado viendo las habilidades. He estado comprendiendo cómo se va a llevar el personaje. La capacidad de propagación que tiene de Dendro. Que es bastante mayor a la del protagonista Dendro. Y eso que el protagonista Dendro, su propagación era bastante buena. ¿Vale? Y aparte de todo eso, ya te está poniendo el primer healer de Dendro. ¿Vale? El primer healer de Dendro. Ya no necesitas comerte la cabeza de si poner un healer externo, de otro elemento, lo que sea. Ojito, cuidadito. ¿Vale? Este personaje me está gustando muchísimo. Y de momento, como es gratis, todo el mundo lo vamos a poder llegar a probar. ¿Vale? Y seguramente se llegue en equipos de Bloom, Hyper Bloom, etcétera, etcétera. Con Nahida. Y, como digo, evitando ya el tener que pensar en otro healer. Ya tenemos a Yao Yao. ¿Vale? Además, como he dicho antes, el que sea de lanza le viene muy bien. Hay muy buenas alternativas de lanza. Demasiado. Demasiado buenas. ¿Vale? Así que ojito, cuidadito con lo que sería Yao Yao. Porque viene bastante fuerte, a mi parecer. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Quiero que me dejéis en los comentarios qué pensáis de este personaje. Si os gusta, si no, da igual, va a ser gratis. Así que no vais a poder probar todo el mundo. No pasa absolutamente nada. Así que ya cuando salga, haremos equipos con ella. Porque las animaciones y demás dan a entender de que va a ser un personaje que se va a utilizar bastante. Y esto no es coño. ¿Vale? Es un personaje, además, de un muy buen elemento que es... Así que, cuidado. ¿Vale? Espero que os haya gustado el vídeo. Es así, déjame una buena suscripción y un buen like que me ayude muchísimo exactamente gratis. Y que paséis una buena noche, una buena tarde o una buena mañana. Seguro lo estáis viendo. Muchas gracias por el apoyo. Como siempre. Chao, chao.